No, no marques las horas, porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu tinta me recuerda mi remediable dolor Revótete en tu camino, porque mi vida se acaba Ella es la estrella y alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada Retén el tiempo en tus manos, y haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca No, 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 no hay otro Música 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 Música